Somos la salalala, todos tienen que probar la 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 Les repetimos la fórmula la, para llevar su palabra la la Somos la salalala, todos tienen que probar la 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 Les repetimos la fórmula la, para llevar su palabra la la Soy la sal, gravy picante, no hay bocina que no aguante Esto es pa' que tu ánimo levante, aunque esté en silla y ruedas se levante Y tienen que entender, que yo hago esta música pa' predicar Por eso mi mensaje nunca va a cambiar, por eso mi mensaje nunca va a cambiar Tienen que entender, tienen que entender, que yo hago esta música pa' predicar Por eso mi mensaje nunca va a cambiar, por eso mi mensaje nunca va a cambiar Dime quien nos parara, si nadie nos detendra Somos la luz, nada lo cambiara, porque abunda el aceite de mi lampara Los dominicanos dicen que lo que, mi gente en Haití yo usa pase En Argentina que pasa che, un ritmo spicy como Chile Colombia los parceros estan a su merced, los mexicanos se preguntan lo que pasa wey Que Jesus quien esta aqui yo, que Jesus quien esta aqui yo Somos la salalala, todos tienen que probarla la la Le repetimos la formula la, para llevar su palabra la la Somos la salalala, todos tienen que probarla la la Le repetimos la formula la, para llevar su palabra la la Somos la salalala Me ha dado ala, ya puedo volar, música buena pa' la consola Que hubo parcero hace re que vola Así cala, a mano pela, suena muy piola la rola la la Se que te mola y la quiere bailar, mandere pablo y maele sila Muala, traje bendiciones que retumban Ando con el hombre que te para de la tumba Zumba, el gozo de Cristo sobreabunda Jesucristo vive galvanico no cunda Sal y sabor, amor y color, calor de Jesus pa' curar tu dolor Bendición pa'l mayor y tambien pa'l menor González de mundo es que sabe mejor Los dominicanos dicen que lo que, mi gente en Haití yo usa pase En Argentina que pasa che, o en my spicy como en Chile En Colombia los terceros estan a su merced Y los mexicanos saben como es Que Jesus quien esta aqui yo, que Jesus quien esta aqui yo Somos la salalala, todos tienen que probarla la la Le repetimos la formula la, para llevar su palabra la la Somos la salalala, todos tienen que probarla la la Le repetimos la formula la, para llevar su palabra la la Somos la salalala Willie Delfort on the track, llevar su palabra la la ¡Gracias!